que onda mis amigos de youtube los saludo a su amigo gerardo bienvenidos a mi canal motor el día de hoy vamos a checar esta réplica ya es una réplica que tiene muchos años que estuvo a la venta se agotó y volvió a regresar es nada menos que la glock automática esta amigos es la réplica automática más económica que hay en el mercado de las réplicas de hidrogel y la verdad es que es muy buena a pesar de su precio esta viene bueno ahorita en el boxing lo van a ver con más detalle pero miren viene en esta cajita así que si la han visto por ahí pues es esta esta viene en varios colores diferentes esta es la versión toda negra pero viene la versión dorada como se ve aquí en acá aquí también viene una toda dorada existe una versión que es como la de la caja del otro lado que es la azul transparente y creo que nada más no me acuerdo si hay más colores pero bueno al menos el modelo de glock si pero también hay otras variantes donde está la creo que es la M9 es una tipo vereta que viene plateada y viene dorada y realmente son exactamente lo mismo amigos nada más cambia el modelo pero son lo mismo tienen el mismo motor los mismos engranes la misma batería todo es igual entonces si la ven por ahí es exactamente igual nada más cambia pues esto que es el tipo glock y pues se ve muy bien esta es automática amigos aquí tiene su apagador miren como tira no tiene la mejor cadencia de tiro pero tiene buena distancia esta réplica si llega sin problemas a los 15 metros incluso un poquito más yo le calculo de 15 a 18 metros más o menos o sea esta réplica la verdad es que muchos me preguntan si vuelven las bolitas pues la verdad es que sí amigos esta réplica disparando desde una distancia de unos 5 metros la verdad es que si te deja una buena marca en la piel no son peligrosas eso sí porque al impacto se deshace la bolita y ya nada más se siente como un pellizquito y te llega a dejar ahí una pequeña marquita que se te va a quitar en cuestión de unas horas entonces no pasa nada son muy seguras estas réplicas y muy divertidas más que nada simplemente asegúrense siempre de usar sus gafas de seguridad y bueno amigos pues aquí está esta bonita glock a ver si se ve porque ahí está vamos a hacerle el unboxing amigos y vamos a hacerle una prueba de de tiro vamos para allá amigos bueno amigos vamos a checar esta bonita réplica de glock miren bien en esta cajita aquí de este lado dice justice team nada más que está tapado por este sticker que trae aquí y miren viene en la portada de la caja esta esta versión transparente azul que también está disponible pero ahorita vamos a checar esta versión que viene en color negro entonces la destapamos y miren viene así como la ven vamos a checar miren aquí está la réplica aquí está viene así nada más vamos a checar de este lado es el depósito donde se va a poner el hidrogel aquí se le pone arriba viene pues el cable de carga de usb viene la batería que es una batería de cuatro pines de 7.4 volts y viene este pues como silenciador supresor se le puede poner a la réplica nada más se pone así a presión y se le quita a mí en personal casi no me gusta pero pues ahí está si a ustedes les gusta se lo ponen y viene aquí abajo una bolsita con mil municiones de hidrogel deshidratado e incluso viene pues con un poquito de gel hidratado que la verdad este luego no sirve luego se revienta entonces mejor pongan a hidratar el hidrogel que viene deshidratado entonces vamos a ver la réplica normalmente es muy sencillo de armarla únicamente le vamos a poner su batería aquí le abrimos esta tapita a veces viene con un tornillo ahorita pues ya se lo quitamos para ponerle la pila vamos a sacar aquí el conector es un conector de cuatro pines nada más se pone la batería muy sencillo se conecta aquí y ya está ahora tiene aquí un pequeño espacio abajo donde se mete y ya está ya nada más vamos a ponerle aquí los cabellitos a metérselos con cuidado para no aplastarlo y listo se tapa así es realmente muy sencillo amigos y el depósito se lo vamos a poner aquí miren tiene un riel ahí está ya quedó lista nuestra réplica y aquí abajo tiene el apagador el encendido y apagado ahí está apagada la ponemos de este lado y ya está y bueno amigos así viene esta pequeña bonita réplica de Glock vamos a ver que tal dispara acompáñenme amigos bueno amigos aquí tenemos la Glock miren ya le llené su depósito de hidrogel color naranja ya nomás le ponemos un topita recuerden que esta réplica como le baja la munición por gravedad a veces se atasca un poquito y se atora aquí el hidrogel lo único que hay que hacer es agitarlas un poquito y ya siguen esperando recuerden que estas réplicas son totalmente automáticas entonces no tienen modo semi automático yo voy a hacer el tiro simulado tiro por tiro vamos a ver que tal funciona tiro por tiro y ahorita le damos la ráfaga con el gatillo pues ya sostenido vamos a ver que tal dispara tiro por tiro bueno amigos pues ahora si vamos a darle la ráfaga con el gatillo ahí sostenido vamos a ver que tal dispara tenemos listo poco de goza tiro par voy a hacer con el gatillo aquí que es conducir a steps Bueno ya se le acabó la munición Pero pues ahí está el modo de tiro amigos Bueno amigos pues ahí tuvimos esta bonita réplica La Glock automática La verdad está Está algo grande Digo la verdad yo nunca he tenido una Bueno nunca he Empuñado una Glock de la de veras Una real Pero tengo una de casquillos Que esa es tamaño real Escala 1-1 Y es un poquito más pequeña que esta A menos que sea otra versión Ya saben que hay muchas versiones Y está un poquito más larga Pero está muy bien Bueno ya si quieren ver más ahí este De armas reales y toda esa onda Les recomiendo el canal de pistolas fritas Ahí con el compadre Ese canal está muy divertido y me gusta mucho Denle una checada por ahí pistolas fritas Si quieren ver este Pues ya armamento real verdad Pero bueno aquí tenemos réplicas Y esta pues está muy padre La Glock La verdad le digo No sé que variante sea No podría decirles Si es una Glock 18 Una Glock 19 No tengo idea Solo sé que es una Glock Y que está muy padre Y muy divertida Entonces amigos Pues ahí estuvo Si la ven por ahí en venta No dudan en comprarla La verdad es que sale muy buena Y muy divertida Ya lo dije varias veces Pero es que es divertida De verdad Entonces amigos Ya saben Si quieren comprarla conmigo Manden un mensajito ahí de Facebook O les dejo también el Whatsapp Ya saben Ahorita nada más Hago entregas personales En la Ciudad de México En las estaciones de metro O si pueden acercarse Al Estado de México Lo que es la zona de Catepec Tecama Todo esto Podemos ponernos de acuerdo Y podemos hacer la entrega por ahí Pero ahorita sí Nada más eso Amigos Sigo Checando la manera De hacer los envíos La verdad es que Soy nuevo en esto Discúlpenme Pero ya voy a hacer Empezar a hacer envíos Y como mucha gente Me pregunta Que si hago envíos Ya los vamos a hacer amigos Nada más denme Denme un poquito De paciencia Y bueno Pues ahí está amigos Ya saben Suscríbanse al canal Porque vamos a subir Más videos Y pues nos vemos La próxima Más videos